De esos dos camellos blancos, bonitos ese hablar cansado de un mundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto del mundo de esos pasos lentos y ahora caminando siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esta vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo recuerdos de antiguas, historias o lágrimas lloradas al viento tuve torta y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo a cada uno dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Y yo lo he dicho casi todo y casi todo es poco para lo que yo siento Mirando tus cabellos tan queridos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Abro el corazón y digo mi querido, mi amor Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas historias son las rimas lloradas Al viento duro dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo Bacalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Y yo lo he dicho casi todo y casi todo es poco para lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Música 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 Música